3. 4. 1. 3. 4. 5. 5. 5. 8. 11. 12. 12. 6. 47. 57. 48. 58. 61. Una vez más, uno, tiro, dos, al otro lado, eso es todo. Lanza un middle, voy al segundo middle, lo va a defender. ¿Qué va a pasar? Veamos. Lanza uno, cuando te vengo de este lado, el hueco más inmediato es este. Ahí. Entonces dice el hipnitzer, ataca con un shaited house, con el tiro largo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Otra vez. Uno, dos, desde aquí. Tiene un estorbe, mis manos tienen que conectar. Tres, desterrado. Bien, vamos a ir de nuestro. Una vez más. Uno, dos, saco un punto lo más fuerte que fuera. Uno, dos, tres, dos. Voy a avanzar. Depende. Si él retrocedió, tengo que alcanzarlo. Si no retrocedió, ese es el lugar que puedo alcanzar. El truco está aquí. Uno, salir y volver a avanzar. Por el centro, mano estigada. Bien. Último paso. Si después de hacer mi doble es Berhau, y mi shaited hao, se despide. Y se va a detener con las manos arriba, porque el shaited va por arriba. En el caso de hacer mi doble es la corona. El cuento siempre está abajo. Cuando tenemos la espada larga, eso se encontrará en esta condición. Un link a los brazos. Y en el caso del link, se puede tener su tocada. Pero como en todas las circunstancias anteriores, cuando yo me estoy acercando, voy a cerrar la distancia que está sobre él. Y esto va a tener la distancia para estar su tocada abajo. Si me hice un guardián, hago el ejercicio. Y se empezó. Bien. Hacerlo aquí. No importa hacer el ejercicio. Ahora. En esta posición. Mi profe ya está de frente. Yo cedo el ejercicio de su mano. Y aquí mi profe va a bajar. Y ya quedó alineado con su estómago. Y estoy con el atómico. Con este link. Y aquí. Ok. Una vez más. Ok. Una vez más. Dos. Tres. En esta posición. Cierro y presiono sus brazos conmigo. Jalo mi espada. Y esto con el atómico. Esto queda abajo. Es muy importante que este broquel presione para que esa espada no pueda bajar. No. De todas las soluciones. Teheremos a Tingúas. La próxima vez que este sugerico del enordeiyor 51% de un Koll Posad . Sánchez el nivel natural bueno al que el priyo que ya truco. Especialmente sobre las n ulteriores suaves conmigo y la limitaciones asoron. Y treintaan en los atómicos conmigo. Sí. Gracias por ver el video.